¿Qué es la Bailarines Cubana? Pero no se arrepienten. Venimos planeando esto hace tiempo, apenas nos enteramos de la gira de Puerto Rico, le dije a mi compañero Carlos Ignacio, este es el momento de hacerlo. Bueno, mis planes ahora es perseverar, crecer en todo lo que pueda, artísticamente, estudiar, trabajar, bailar muchísimo. Esta fuga masiva es la más numerosa en años, recuerda a la de 1966 cuando 10 artistas del ballet cubano se quedaron en Francia aprovechando que la compañía bailaba allí.